Y miren dónde estoy Y hoy, no sé si lo reconocen por todas las películas que se grabaron acá Miren lo que es esta playa, las gaviotas, las palmeras, este vino Y estoy en Venice Beach, una luz Venice es conocida porque fue como una recreación de la Venecia de Italia en Estados Unidos Un millonario se propuso hacer Venecia italiana en Estados Unidos Un montón de famosos tienen sus casas acá como Julia Roberts, Lindsay Lohan y un montón de famosos más Además Venice tiene gimnasios al aire libre Arnold Schwarzenegger en sus comienzos entrenaba acá en Venice ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y lo que tenemos atrás, ¿dónde estamos? Llegamos al muelle de Santa Mónica Ahí está el muelle, este es el Pacific Park Y allá se encuentra Bubba Gump Así que se darán cuenta que acá se grabaron muchas escenas Como por ejemplo Forrest Gump Y otras muchas escenas de Hollywood y del cine mundial Te grabaron Jala Montana Exacto Y lo que tengo acá atrás es la playa de Santa Mónica Donde por ejemplo está Baywatch Lugares para comer en Los Ángeles Ya hablamos de los panqueques de Pantry Coffee Ahora nos vinimos a probar supuestamente las mejores hamburguesas de Los Ángeles Que es In-N-Out Vamos a probarlas Yo me compré la clásica ¿Serán las mejores? Muy bueno Bueno, súper recomendado Siempre hay muchas feras en In-N-Out Así que vengan con tiempo Pero son muy, muy ricas Otra parada de interés general es la Melrose Avenue Impresionante Todos los grafitis que hay divinos Un montón para sacarse fotos Tienen las famosas alas Que salen en un montón de fotos de Instagram Y está lleno de grafitis de Kobe Obviamente en su conmemoración La verdad, muy lindo, imperdible esta avenida Hoy tocó hacer senderismo Pero hicimos un senderismo Hasta llegar al cartel de Hollywood Pero no al lugar donde la gente saca las fotos Con el cartel de atrás Sino Fuimos atrás del cartel de Hollywood Ahora estamos a la mitad del camino Creo que las piernas no las voy a sentir mañana Pero bueno Me traje el gorrito porque hace mucho calor Tenemos toda esta vista Toda la subida es divina No la sienten A ver, si están en estado físico es buenísimo Si no, les va a costar un poquito como a nosotros Acá está Alguien que se vino quejando todo El viaje Así que nada Ahora les vamos a mostrar todas las vistas Desde el cartel de Hollywood Llegamos a la cima Nos costó Pero llegamos ¿No saben? La vista que hay es impresionante Tenemos las letras de Hollywood abajo Es muy lindo Costó pero valió la pena ¿No? Sí Ahora estamos sentaditos Descansando un rato Nos encantó Hay un montón de gente Subiendo Haciendo gimnasia Ejercitándose Y bueno, estamos muertos Pero por suerte tengo que ser mujeres Me escuchan Que lo amo Es mi salvador Me da energía Me saca el dolor de cabeza Me hace que más grasas más rápido Y con toda esta caminata Genial Nos queda toda la vuelta todavía Pero bueno La verdad Muy muy lindo Y muy recomendado Nos venimos a conocer El Parque Griffith Acá tenemos el Observatorio Griffith Una locura Lo linda que es Y miren todo el atardecer ¿Quieren saber dónde ver un atardecer lindo en Los Ángeles? Vénganse para el Parque Griffith Que encima pueden hacer senderismo Subir caminando Subir en auto Pueden estacionar acá Directamente a ver el atardecer Y aparte En el Observatorio Se grabaron un montón de escenas de películas Como por ejemplo La La Land Es divino No se pueden perder de conocer esto Otro lugar de interés turístico Es este Museo LACMA Con esta obra tan característica Que se llama Urban Light Miren lo que son estas luces Son faroles Todos desechados De los años 20 y 30 Que se fueron recolectando Y se pusieron acá En el Museo LACMA Como una conmemoración Y se prenden de noche Y quedan divinos Es impresionante Además Estas luces Salen en un montón de películas Por ejemplo Amigos con Derecho Con Natalie Portman Y Aston Katcher ¿Se acuerdan esa escena? Es genial Y también aparece en una serie Muy característica Como es Glee Es ideal para ser musicales ¿No? O pelearse como Natalie Portman Y Aston Katcher Llegó el día de la vuelta Ya nos volvemos para Argentina Espero que les haya gustado El viaje como nos gustó a nosotros La pasamos increíble en Los Ángeles La pasamos increíble en Las Vegas Estuvo buenísimo el viaje Como vieron Hay un montón de lugares En Hollywood En Los Ángeles En Las Vegas En todos lados Lugares impresionantes de películas Que sentís en una película real Así que si les gustó este video Suscríbanse Denle like Activen la campanita Así les llegan todas las notificaciones De nuevos videos Y espero que les haya gustado Un montón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.